Este 12 de octubre, en el cual, según este gobierno, se celebra el Día de la Resistencia Indígena, no se desaprovechó la oportunidad para realizar proselitismo político, dijo la docente Levia Rodríguez, integrante de la Unidad Sindical Magisterial. En tiempos anteriores, el día 12 de octubre, se celebraba el Día de la Hispanidad o Día de la Raza. El Frente Sandinista, cuando entró al poder, instituyó esta misma fecha como Día de la Resistencia Indígena. En algunos centros escolares del país, fue celebrada con números folclóricos y el gobierno no perdió tiempo ni espacio para enviar mensajes de propaganda política, como siempre lo acostumbra hacer. Rodríguez dijo también que esta fecha en muchos centros pasó desapercibida. En municipios como Blufi y en el norte de Nicaragua, no programaron nada. Pero de pronto se organizaron carrozas y salieron a la calle. Podemos decir que en la mayoría de los centros, esta fecha pasó desapercibida. Actos pequeños, propaganda política, desfiles relámpagos, eso es lo que pasó el día de hoy, 12 de octubre. Para Noticias 12, Castalia Zapata.